Así por segundo año consecutivo, debido a lo que se vive a nivel mundial, la pandemia del nuevo coronavirus ha frenado cualquier tipo de actividad, aunque hay que reconocer que en otros países lamentablemente no lo han hecho de esa manera y han pagado cara a las consecuencias, donde se han habilitado cualquier tipo de actividades y más tarde los hospitales están totalmente colapsados. Participar en este momento de una actividad que aglomera decenas de personas puede significar incluso la muerte para usted o alguno de sus familiares, por eso lo mejor en este momento es abstenerse, sin embargo hay que recordar eso sí, por supuesto que el sentimiento no se puede apagar, el sentimiento no se acaba de la noche a la mañana, Así que hay que celebrar definitivamente el haber nacido en esta bendita tierra, darle gracias a Dios cada día, definitivamente darle gracias por ser guatemaltecos, orgullosamente guatemaltecos y por supuesto ojalá que el próximo año las cosas sean distintas y entonces podamos hablar de actividades como los desfiles, como la antorcha y todas las actividades realmente que tienen que ver con la independencia, pero este año en particular 2021 en que celebramos el bicentenario de la independencia guatemalteca, pues lamentablemente le decía no es de esa manera, lo más importante en este momento es la salud, lo más importante es que usted se mantenga al resguardo y evitar y llevar al mínimo por lo menos la posibilidad de contagio, sin embargo sí hubo personas que llegaron con bandera en mano, algunas personas no hay aglomeración y llegaron hasta el parque central para celebrar el bicentenario de la patria, a continuación le contamos los detalles. Hoy se conmemoran 200 años de independencia de Guatemala, sin embargo este año las bandas tuvieron que guardar sus instrumentos, las bailarinas guardaron sus trajes y los niños dejaron de elaborar sus disfraces, pero el amor a Guatemala y el fervor patrio continúa en los corazones de muchos guatemaltecos, pese a que las actividades patrias quedaron suspendidas, en el parque central varias personas llegaron con bandera en la mano para celebrar la independencia. Gracias a Dios por tenernos aquí en el parque central, ya que estamos celebrando no solo de Guatemala sino de toda Centroamérica y tenemos muy buenas cosas, nuestras costumbres, nuestros paisajes, nuestros pueblos, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros volcanes, entonces cómo no nos vamos a sentir orgullosos de tanta cosa buena que Dios nos ha dado, tenemos que seguir motivándonos, seguir adelante, porque pues el día de hoy estoy viviendo bien, porque yo amo a mi país, entonces pues dije yo, bueno me levanté temprano y dije me voy a ir al palacio aunque sea sola con mi hermana, ella aquí está presente, pero pues siguiendo a celebrar, aunque sea yo como adulto mayor voy a representar al adulto mayor aquí en el parque central. Nuestro país es reconocido por tener personas luchadoras y trabajadoras que a diario salen de sus hogares con nuevas ideas para poder llevar el sustento a sus hogares, Prueba de ello fueron varios comerciantes que llegaron al lugar, pero esta vez con banderas, llaveros y recuerdos de Guatemala a la venta. Orgullosamente guatemaltecos y mucha atención porque vamos a hablar ahora de las actividades que también se realizaron en Quetzaltenango, por supuesto cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y sin aglomeración de personas. Como es sabido, en años anteriores, Quetzaltenango es la ciudad que celebraba a lo grande las fiestas de independencia. Sin embargo, ante la amenaza de la pandemia, las actividades se han realizado con estricto protocolo, como la izada de la bandera, acontecimiento muy especial que se realiza cada 14 de septiembre y este año 2021, que se conmemora el Bicentenario de Independencia, no podía faltar la muestra de ese fervor patrio, motivo por el cual se realizó el debido acto protocolario, izando la bandera de Guatemala y Quetzaltenango en el interior del parque a Centroamérica. Asimismo, se encendió el fuego de la antorcha, símbolo de la libertad, que fue gestada por personajes que pretendieron un mejor destino para el territorio guatemalteco. Asimismo, el tradicional grito de independencia se realizó en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango. En la historia también resalta que hace 100 años, la Marimba Ideal de Domingo Betancur fue partícipe de un concierto en la ciudad de Guatemala, conmemorando el primer centenario de independencia. Hoy, siguiendo esta tradición de no olvidar esta celebración patriótica del Bicentenario, el maestro Alfredo Betancur y el reverendo Ricardo Bendaña, dieron vida a una melodía llamada Viva Guatemala, producción musical que se lanzó a través de un videoclip. Estas son algunas de las actividades que resaltan la celebración del Bicentenario en la ciudad altense. Bien, hablamos ahora de las actividades que se realizaron en el departamento de Totonicapán, donde por cierto se rindió homenaje a las víctimas mortales que ha dejado la pandemia. La celebración del 15 de septiembre e izada de la bandera de Guatemala en Totonicapán fue diferente a otros años. El acto se hizo en memoria de las 298 víctimas que han fallecido por COVID-19 en este municipio, acto que estuvo a cargo del equipo de respuesta inmediata que realiza las inhumaciones. Es un homenaje a las 298 víctimas que han fallecido a causa de esta pandemia, a causa del COVID. Creemos nosotros de que son 298 familias las que se han embutado durante el inicio de esta pandemia, en la cual se ha trabajado arduamente. 298 inhumaciones que tienen anécdotas, historias diferentes, pero sin embargo que se han hecho con todo el corazón, con toda la abnegación posible hacia esas familias que están pasando por momentos difíciles. Creemos nosotros de que ser el último canal para que la familia vea la inhumación de sus familiares, creemos de que es muy duro. Pero sin embargo hacemos todo lo posible para enmendar ese dolor. Las banderas de Guatemala y Totonicapán ondean y quedaron a media hasta, conmemorando esta fecha histórica. Un reporte de Leopoldo Valls desde Totonicapán. Bien, seguimos en el contexto, pero a continuación vamos a tener comunicación con la periodista Rosemary Ávila, quien salió al Centro Histórico para entrevistar a los guatemaltecos que encontró en ese lugar y preguntarles qué extrañan específicamente de las fiestas en la patria. Así que adelante, Rosemary. Gracias, Alan, buenas tardes. Y efectivamente hay miles de guatemaltecos que extrañan celebrar las fiestas de independencia porque este año fueron suspendidas a causa de la pandemia por COVID-19 y la crisis sanitaria que se está viviendo en los distintos hospitales por el incremento de casos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que bastantes familias trataron de participar en actividades virtuales. A pesar de ello, muchos llevan el fervor patrio en su interior. El tema de la independencia dice que estamos tristes, ya van dos años de que no hay desfile. Póngale que, por ejemplo, aquí era el punto de reunión de todos nosotros. O sea, nuestra familia ahora pues ya no salimos porque era dos años de no salir y hoy sí salimos porque yo trabajo, ella sola en la casa. Entonces salimos a darle vueltas a la nena. Entonces, pero ya no es lo mismo, se terminó por esta pandemia, pero sí lo llevamos en el corazón. Estamos recordando el 15 de septiembre, las bandas, los colegios y salimos a recordar un poco estas fiestas patrias importantes para nosotros. Siempre salíamos a celebrar las fiestas y compartir con los hijos el desfile y los colegios, que era lo que más nos gustaba. Y ahorita, pues como les repito, a recordar estas fechas tan importantes para todos. Esperemos que el COVID pase pronto, que nos cuidemos todos para poder seguir con nuestra vida normal. ¿Tú podrías comentarnos cómo has vivido esto, ya no salir, ya no desfilar? Pues la verdad es que sí, como dijo mi papá, sí es un poquito extraño vivir la situación en la que estamos, porque estamos acostumbrados a salir, a desfilar, a marchar. Pero pues también esperamos que esto pase pronto para poder volver a desfilar, a marchar y a demostrar nuestro amor por Guatemala. La verdad es que ahora está muy triste a comparación de otros años, porque la verdad es que se extraña lo que son las antorchas, lo que a veces los actos cívicos que hacen por aquí y todo. La verdad es que está más triste a comparación de otros años, pues de plano no nos queda de otros, sino que ahí nos está acostumbrando. Primeramente Dios, saber qué pasa más adelante, porque así les estaba contando a mis hijos de que no se mira la misma emoción que otras veces, ahí sí que solo echando la vuelta estamos ahí. Y de esta forma los guatemaltecos extrañan celebrar la independencia patria este 15 de septiembre. Muchos han optado por realizar festejos vía web o vía online junto a sus hijos y así también crear distinto tipo de altares cívicos. Sin embargo, es característico el tema de los desfiles y el tema de las antorchas, algo que no se pudo realizar este año a causa de...